Acá dentro, pintar una pared, o sea, la del fondo, pintarla de un color más bellecito, o esa y esta. ¿Por qué no esta? Porque esto va blanco con las maderas. Y allá también tenés la madera de un boleto, ¿verdad? Sí. ¿Vos acá vos querés seguir poniéndole un color a la chimera? No, si no querés, no, hacemos todo blanco. Tenemos esto de sin teclar. A mí, por ejemplo, este color me encanta. ¿Este? ¿Me encantó? ¿Este elegiste? Muy lindo. No, este no tiene. No, pero yo no. No, no sigo a pintar la pared de este color. No sé. ¡No me digan me encanta entonces! Este me encanta, te dije. Este, no, me está cargando, tarado. Este me encanta, capaz que no tan oscuro. No, este es muy oscuro. Pero si a este lo bajamos un poco. ¡Ay, vuela por donde va el viento este guacho! ¿Cuál es pintada de azul? Yo buscaría un plano más tranquilo. ¿Algo más así? No. Esto es al mostrarlo y hacemos las manos de las manos de largo. Sí, o grises, o azules también, me gusta. Me dijiste una pared, ahora me decís todo. Me dijiste verde, rojo, azul. Ah, azul no. Pero azul sí, también me gusta. Pero, pará, puede ser que no sea el mismo color que el de casa. Pero puede haber un color. A mí, yo me la jugaría con un colorcito también. Sí, sí, podemos hacer un colorcito. Casi que no te digo un espapelado, porque no. No, no. Alguna paredes sí, pero el toaldecito ese me voy a jugar con algo divertido. Sí, el toalete sí, pero acá no, porque estamos en la cocina. No, pero coincidimos que a lo mejor en no tenerlo está bien, no en todo ponerle, porque no hay, no tenemos espacio. Acá no nos queda pared. No, acá no hay pared. Acá mueble, mesada, ventana, listo. Acá solo, que es donde van los estantes de madera, blanco. Esta pared está buena, que tenga un color. Pensá que está la ventana y la puerta nada más. Porque acá vas a tener un color de acá abajo, en la descripción. Que haga el contraste con la ventana de los de Tecnoprefiles. Claro, porque está. Que va a quedar bárbaro, ¿o no? Acá vas a ver pared nada más en este. En esta que es el mueble. No, entonces vamos en esta pared solo. Pará, pero, pero, Ariel, ayúdame. No, pero como si uno no pudiese cambiar de opinión, no nací sabiendo cómo mierda se hace una decoración. No, no, vamos a hacer. No, ¿qué no? ¿Enán? ¿Cuándo terminamos? En septiembre está todo terminado. Pará, chicos, me están asustando. Pará, septiembre falta un montón. Junio, julio, agosto, tres meses enteros, Ariel. No sé cuál es lo que está retrasado. ¿Sabes qué me dijeron? Que a mediados de mes tenemos los muebles de abajo de la cocina. Sí. ¿Ya lo traen? Sí. ¿Cómo se llamó? Se llamó Cristina. Contacto directo con Cristina. Sí. Ahora, pará. El mueble de baño. Ya está listo. El mueble de cocina. A mitad de mes está. Mármol ya está. Falta cortarlo. Basis está esperando que vos digas ahora. Mármol ya está desesperada que quiere venir a trabajar con una cosa. Estamos muy bien. ¿Por qué se pierde? ¿Ah, sí? ¿Es posible o no? Claro. Claro. En agosto. Bien, en agosto. ¿Está yo en agosto? ¿Cuándo dijiste? En agosto. No puedo así con todos. Yo soy yo sola contra todos ellos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos.